Hola, bienvenido nuevamente al canal. Hoy vamos a decorar este pastel en forma de tarro de cerveza. Antes de empezar, quiero darte las gracias porque ya somos 600 en este canal. Muchísimas gracias por pasar, suscribirte y ver el contenido. Bueno, aquí ya tengo un pastel de 7 pulgadas aproximadamente de alto y 6 pulgadas de diámetro. Si hubiera estado un poco más alto, el tarro se hubiera visto un poco mejor, pero pues ya lo había horneado, así estaba ya y es lo que decidí usar. Lo vamos a alisar y no es necesario que te quede súper lisito porque ahorita le vamos a hacer un diseño. Así es que no te preocupes ni te atormentes porque te quede perfecto. Bueno, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Pero en este caso no es necesario que quede súper lisito. Nada más tratar de que quede parejo porque vamos a pasar la espátula un poquito más de abajo hacia arriba. Una vez que ya terminaste, pues limpiamos la superficie. Yo la estoy limpiando con una toallita húmeda, porque si empiezas con una toalla seca, nada más lo embarra en tu cartón o donde pongas tu pastel y no se trae todo el betún. Yo usé Chantilly del Pastry Prime y aquí empezamos a pasar. Por eso te digo que no era necesario que estuviera tan liso porque vamos a pasar la espátula de abajo hacia arriba. También si tienes una espátula más ancha, terminarías más rápido y también se vería mejor si la espátula estuviera más ancha. Y así lo hacemos todo alrededor del pastel hasta terminar. Igual arriba tampoco es necesario que te quede súper lisito. Nada más vamos a meterle las orillitas hacia adentro y le vamos a poner betún blanco. Yo usé la duya número 10. Creo que hay uno más grande que también podrías utilizar. De hecho lo podrías hacer con una bolsita, no es necesario tenerla, tener una duya y una manga. Con una bolsita de esas de plástico y le haces un hoyito y con eso podrías utilizar. Y le vamos a poner simulando burbujas o espátula. Le vamos a hacer todo alrededor del pastel. Yo traté de no ponerle tanto porque la verdad que tenía muy poquito betún blanco. Entonces quería que me alcanzara para la parte de arriba y no le puse mucho hacia abajo. Pero tú podrías ponerle y simular que la espuma se está derramando hacia mucho más, hacia la parte de abajo. Igual en la parte de arriba nada más voy a poner, voy a estar dejando caer como bolitas. Que de hecho no es necesario, ni siquiera la espátula, ni la duya, ni la manga, lo podrías hacer. O sea, muy fácil, porque esta parte de pastel realmente es muy fácil. Una vez que terminé se me hicieron como que tenía muchos piquitos y decidí con la espátula levantarle para que no se viera como tan marcado el círculo. Pero igual esto es opcional si no quieres hacerlo y nada más dejarlo los circulitos está bien. Cuando ya terminamos de hacer lo que estamos haciendo con la espátula es momento de poner, yo puse un palito de brocheta porque ahí se va a detener la lata de cerveza que vamos a poner simulando que está llenando el tarro. En el palito le puse betún para que se vea que es como si fuera el chorro de la cerveza. Es nada más para cubrirlo, así es que de cualquier manera se lo puedes poner, no tiene que ser perfecto, es nada más para simular el chorro. Le pasé la espátula porque en unas partes me quedó como muy flaquito y en otras más gordito, entonces traté de hacer lo que fuera un poquito más uniforme. Y una vez que terminas nada más es cuestión de poner la lata de la cerveza preferida de tu tío, de tu papá, de tu hermano, de tu primo o de quien sea. Así se ve, esto es sin todavía la agarradera del tarro. Aquí ya tengo el pastel con la agarradera del tarro, pero se me borró, bueno no se me borró, más bien no estaba grabando cuando lo hice. Bueno, según yo sí estaba grabando pero nunca le puse play, así es que... Pero lo hice de fondant con palillos, lo estoy deteniendo en el pastel para que no se caiga. Muchísimas gracias por ver, te invito a que te suscribas al canal y nos vemos en un próximo video.